Todos mis amigos, empiezan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor Todos preparados, la partida ya va a empezar Aparecen invasores y ya empiezo a disparar Hacia la derecha quiero pronto derribar Me ataca una escuadrilla y no sé cómo escapar Si paro con mi láser y consigo maniobrar Todos mis amigos, empiezan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor Todos preparados, la partida seguimos ya Sigo yo sumando puntos, ya me acerco al millón Destruyendo meteoritos que me valen un montón La máquina no aguanta esta marcha que le doy No quedan meteoritos, sigo siendo el campeón Todos mis amigos, piensan siempre en conseguir Superar mi récord, no podrán llegar a cien mil Los reto a todos a una competición, demostraré que soy el mejor He ganado a todos, la partida ya terminó No lo he conseguido, sigo siendo el campeón No lo he conseguido, sigo siendo el campeón No lo he conseguido, sigo siendo el campeón No lo he conseguido, sigo siendo el campeón